Gracias por ver el video 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 ¿Qué hizo? So... ¿Qué? 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 que caminó en Grecia, en Costa Rica, en Coretano de Ángeles. Estos caminos representan prácticamente toda la Costa Rica conocida de la época, y algo más. Pero decimos, él se fue a mitad de los lugares que, en Coretano de Ángeles, llegó esta máquina, llegó a Punta Arenas, caminó el Cerro de las Vueltas, el Páramo del Cerro de las Vueltas. Es decir, si uno viene a la Costa Rica de Grecia y las ordena, por lo que hicimos, por lo que está definido y colocado, para ordenar las fechas de la Costa Rica, toda la Costa Rica se va a aparecer por la época. Reconocó a Grecia desde el millón del mar hasta los páramo de las Vueltas en los últimos meses de año. Después, seguramente, tuvo que hacer algo que se hace en un servicio botánico perro, porque no hubo manera de hacer ochocientos pisos, seiscientos pisos, diseñándolas, recolectándolas con flor. Tuvo que cultivarlas para que las luces florearan en cualquier manera de verlas, con una luna antes, con un microscopio, en un momento de verlas. Y a la derecha, ahí lo que vemos, es un contrato de hecho de una compra de una tierra de San Alonso, donde encontró una tierra que, Carlos Ongel, que es arquitecto, estimó que hubo una tierra pequeña, hubo una casa, hubo solamente una tierra que usó para cultivar plantas. De hecho, parte de esa planta la mandaba a un burro, a un maio, a un material. Y parte también le sirvió para poder hacerse las plantas. Ahora, esa pequeña diferencia, que es el conductor que cultiva las plantas, es algo extraordinario por ahí. Y sigue siendo extraordinario ahora. No sé si aquí hay colegas del Museo de Historia Nacional de Costa Rica, del Museo Nacional. Pero decimos, los colegas del Museo Nacional, cuando van al campo, después de la campaña, pues, ¿qué hacen? Recolectan lo que tiene flor, lo prensan, porque se pueden especificar. Todo lo que está a la par y no tiene flor, lo dejan ahí, porque, lógicamente, no pueden recolectarlo sin flor, y para pensarlo, ya no pueden reconocerlo. Los colegas de los botánicos, cuando van al campo, se recolectan por aquí. Después, recolectan todo, con flor, sin flor. Y lo llevan al paraíso de Cartago, donde lo cultivamos, como hacía Andrés, esperando que sea una flor. Y ahora, ya los colegas de Andrés, rancos, panos de locos, ahí los estudian, los diseñan, los disectan, hacen todo lo mismo que son. Y hay más de moderno. Andrés hizo un trabajo de documentación que todavía no se ha completado hoy. Por ejemplo, la botánica clásica, al describir especie, usa un espécimen. Es decir, es como si alguien describiera en Homo sapiens hablando de Carlos Sosa. Ufa. Entonces, diría, es alto, metro ochenta y tres, tiene pelo así o así. Lógicamente, Homo sapiens presenta una variación natural, que si uno pudiera documentarla de alguna manera, podría dar una descripción mucho más de ella. Bien, esto es lo que decía Andrés, porque Andrés recolectaba las mismas especies una y otra vez, las ilustraba una y otra vez, prensaba los materiales una y otra vez, y iba mejorando así la descripción importante de esas especies. Las descripciones de un reto no tienen nada que ver con la de suelo. Tenía un orden sistemático. Probablemente en base a un derro de la época. Esto es un caso, le pueden disfrutar a muchos otros. Eso es Ikea. Él indica que hay Ikea del número uno al número diecinueve. En un par de casos se equivocan, son las mismas especies, pero los demás son las especies nuevas. Bien, hoy estamos viendo quién se conoce en un veintiuno. Es decir, recolectó, identificó y puso en un orden sistemático casi toda su idea de pastaritos. Lo mismo hizo con noventa y tres especies de empantes. Usted va a ver el manual de plantas. No hay noventa y tres especies aquí. O sea, él conocía más especies de las que se conocían hasta el año 2003. Tuvo evidentemente un talento propio con la ilustración y produjo cientos de ilustraciones en las cuales, como en este caso, iba haciendo mejorías. Hacía un primer bosquejo y después se agregaba detalle y después se agregaba más. Y finalmente, en un papel más costoso, en tres fue muy poca, está muy costarita, en un papel más costoso solamente hacía la versión final de sus ilustraciones. Aquí podemos ver la riqueza de detalles que eran desconocidos por la época. Esto es un polinario. Aquí diseña él un polinario, diseña cómo se echa la forma de los telos de un roqueño. Y lo mismo describe. Y con esta última, que se refiere a la ilustración, quiero presentarles un caso. Esta es una ilustración que se publicó unos pocos años antes de que Andrés estuviera en Costa Rica. Es una ilustración de una especie de elefantes muy esquemático. En el centro está la ilustración típica de Andrés. Como esta de elefantes, tenemos más que setenta encostadas a cien pocos detalles. Y a derecha está la ilustración que yo considero científicamente comparables a la de Andrés, que sí se publicó, pero se publicó en 1914. Esta es la primera ilustración que yo encuentro, de una calidad comparable a las ilustraciones botánicas de Andrés, y esta ilustración se publicó más que cuarenta años después que Andrés había muerto. Esto es para decirle qué hubiera pasado si todo este material no hubiera quedado desconocido, si a la época en que él lo estaba elaborando hubiera sido reconocido e incorporado por la botánica. Y ahora sí, la riqueza de información. Estas son etapas diferentes de la descripción de la misma especie de Casteloviana. Andrés va incorporando todos los elementos que puede observar y deja espacios blancos para los elementos que no puede observar, pero que él considera que son importantes. Le damos un ejemplo, a veces uno reconecta una flor, no tiene culinario, cayó la entera. Entonces, él tiene un espacio blanco. Y la vez expuesto, el flor se iba agregando. En esta época de Casteloviana, la describió finalmente, la explicó Rayman. Esta es la descripción de Rayman. Y para el estándar del profesor Rayman, esta es una descripción larga, porque normalmente estas descripciones son más cortas, tres líneas, cuatro. Esta era la botánica para los botánicos de la época, que era una ciencia seca, una ciencia cruda. En un sentido, el latino oro servía a los botánicos para diferenciarse de las otras personas, pero también para reconocerse como los de la ciencia seca. Pero intentaba terminar con la información que, pacientemente, el inglés recolectaba en Costa Rica e enviaba en Alemania. Esta información, aquí no lo he incluido porque no lo pude encontrar. Pero esta información, Astra incluye, modernísimo para su época, notas de campo que se refiere a la fenología. Él dice, esta especie florece de noventa al siempre. Él dice, esta especie es común en toda la cordillera de los mil quinientos a los mil metros. O sea, tiene un concepto de la especie que le da evidentemente una capacidad de observación del campo muy usual del suelo. Hasta... Regreso un paso atrás a ver si ahí está el diseño. Bien. Bien la curiosidad. Estas que no ven aquí, son secciones transversales del ovario de Iqueas. Evidentemente, no me entendía curioso porque hay Iqueas que tienen el ovario, decimos, con tricomas y hay Iqueas que tienen el ovario liso. Bien, hoy la, decimos, la taxonomía molecular nos informa que estas Iqueas pertenecen a dos grupos que son últimamente separados. Y esta es la primera vez que alguien, decimos, diseña algo así en la historia. Aquí abajo, estos que ven aquí, no lo ven yo tampoco, pero decimos, le juro que así son, estos son diseños muy aumentados de pernugas que se encuentran en la fluorescencia de las miedas. Ahí la tiene evidentemente, ahí notada la presencia de estas cosas que finalmente, no lo dejo pasar, sino que, en medio de describir mil especies de ovario, diseñar ochocientos y también el tiempo de derivarse de estos detalles. Entonces, es demasiado. Si ustedes piensan que la noche no tuvieron que trabajar desde seis años, estaba oscuro. Lo había hecho. Ahora, terminando, estos ya los he visto, y de hecho terminamos de verdad. Para decirle, que hemos logrado y construir. Esta era la obra de Endres. Ahora le presento solo dos casos, pero aquí, intentas de nuevo, de yo, de Carlos, no hemos regalado nada. Esta era la descripción de Endres, yo nada más que la he transcrita. Y este es el diseño que él preparó como diseño final. La que sigue, va, en esta. Estas son tres especies del binográfico. Esta descripción de Endres es una serie. Ahora, entiéndanme, estos no se han hecho todavía. La flora de Costa Rica no cuenta con esto. En el 2014 nadie ha hecho todo el mismo. Cioè, ilustrar una a una todas las especies de Costa Rica y describirlas una a otra. Si Endres, si Rajen Bakporeg, si la Universidad de Augur, si el diablo se abre, ¿quiénes? Hubieran agarrado la orden de Endres y la hubieran hecho pública. En 1874, cuando él murió, la botánica hubiera realmente hecho un paso gigante, con 51 años de adelante, con respecto a cuando lo hizo en Costa Rica. Creo que solo vienen los agradecimientos, creo que son importantes partes del trabajo, y el agradecimiento especialísimo a mi amigo Carlos Osma, que es un compañero extraordinario, diez años de obsesión alrededor del señor Endres. A Jorge, para haber invitado aquí a dar esta conferencia. A mis colegas del Ángel, que han contribuido enormemente a visualizar qué fue el método que en el resto de la que se llama la Secretaría de Pasadena, a la Secretaría de Pasadena y a mi esposa, que fue el método de Pasadena. Alguien de la Secretaría de Pasadena y del Ángel de Bogotá, que es el método de la competencia. A los guías de la cultura de la Universidad de Pasadena y la área de la Universidad de La Justicia y la información es el primer método de la Universidad de la Universidad de São Paulo, que es el método de la Universidad de América. pero usando la obra de Krenz usando la obra de Krenz y finalmente también Teosima Pupulitieni usando la obra de Krenz entonces nosotros pensamos que teníamos que hacer un escrito más probando a figurarnos que era la obra de Krenz entonces diseñamos este tipo de especies de un libro que nosotros vimos pero que Teosima Pupulitieni entendemos de su obra que era la obra de Krenz una obra sobre la solidaridad catalana fue la cooperación de Krenz y estas últimas páginas que enseñé son de hecho decimos hoy yo podría montar 400 dobles páginas así 400 administraciones terminadas que corresponden a 400 discusiones ahora insisto, haga el número y cómo les plantaron por picaros de Costa Rica 100 láminas con discusiones, son 3 se hicieron 3 cienios al final del siglo pasado este señor al final de hace 2 siglos hizo por lo mismo 400 y probablemente hay más, solo que no lo voy a empatar la puedo empatar solo cuando él anotó un número en un diseño lo voy a empatar en un manuscrito seguramente hay otro manuscrito que corresponde a un diseño pero había que leerlo uno a uno pero esto va a decirle o sea, cuando yo digo que en vez de ser como un portón es porque de veras lo recitamos al ámbito hacemos un trabajo lo hacemos todo el año salimos al campo, buscamos la planta la llevamos, la ocupamos, la ordenamos sistemáticamente preparamos las ilustraciones y las filas las escribimos y no somos antes de yo razón yo tengo muchos poderes cada vez son mejores que yo y no hemos hecho lo que he hecho en la sesión pues hay algo extraordinario que dice bueno, una pregunta si hay un empleo para que sepa de hecho, no hay tanta cosa pero, hay por ejemplo el primer registro que yo conozco son de la organización de salud de años en que hay material interlocal, sustitutivo, hidrocrata. En eso hay una notas que dice, esta flor produce miel, y es visitado constantemente por pequeñas moscas. Esta nota es, por mi conocimiento, la primera nota sobre la formación de los negros de los radios. Repito, no son muchos, porque realmente la verdad es muy negativa. Entonces no tiene tiempo para agregar también estas medidas. En Costa Rica, nosotros debemos descartar el cuidado de los discapacitos. Y en el 74, seguramente, el tiempo que queda es este que estamos hablando. Lo que, desde el punto de vista geográfico, nos queda en la zona facial, son los años estadounidenses, donde, por el tipo de contactos que él desarrolla, por las deudas emotivas que él desarrolla, no supone que él debe haber competencias de trabajar con el dolor, probablemente con el valor de la raíz, con la tierra, porque estas personas son parte esencial de su vida. Y, lógicamente, no puede haber conocido antes de un día acá, que tenía solamente Estados Unidos, pero tenía solo 17, y no había conocido este motivo. Entonces, suponiendo que hay una parte, ahí decimos, todavía hay una parte de sombra, porque no tenemos los documentos en el futuro. Porque, además, con el mejor, apenas lo había cumplido en los 18 años, pues, tampoco, probablemente, había estado en el futuro, pero, en el tiempo, hubo un código que me dio, sin haber cumplido el reconocimiento. Franco, me traigo un poquito el tema, pero tengo que preguntarle esto. Aparentemente, hay una tendencia en la biología moderna a que cada vez, digamos, menos profesionales, como este señor, en el área de la taxonomía y sistemática. Y, digo, en la biología moderna, porque he comentado esto con directores de otras comunidades académicas del exterior, me dicen que los estudiantes no tienen ningún interés por este tipo de taxonomía. ¿A qué huele ese eso? ¿Qué está pasando? Por un lado, seguramente, no la moda de las ciencias. La ciencia también pasa, seguramente, en moda. Nosotros, en los últimos 15 años, 15, por lo menos, en el momento, 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 técnicas, que no eran conocidas antes, y que eran un resultado que, seguramente, también, en la parte del sistema. Pero, también, se debe, a una manera de ver, a una seria falta de escuela. O sea, los estudiantes no hacen cuidado, porque, a mí me parece, nos llevan un poco por mano, hasta que, que me cuenten en ese momento. Ahora, pues, yo tengo, en el antes, tengo, todos los colegas jóvenes. Yo soy un colegas jóvenes. Los colegas todos son jóvenes, pero, a mí me parece que todos han sido ampliamente contagiados con una grande pasión para el descubrimiento del sistema. Ahora, este es otro punto, también es fundamental. Y, creo que, en la vida orgánica, antes de la vida, tiene un papel de sesión. Hoy, se hace mucho, sin sistemáticos, ya, en técnicas que tienen que ver con la ADN. Pero, estas técnicas que tienen que ver con la ADN, inevitablemente, deben remontarse a un organismo vivo. Este organismo vivo debe ser aprendido por la ciencia. Alguien debe haberlo encontrado, debe haberlo eliminado, debe haberlo ocultado de una manera que permita, de aquí, a 50 años, decir si las conclusiones del ADN eran coherentes con la historia natural de los colegas. ¿Qué pasa, a menudo, cuando nosotros, en el banco, teóricamente, no formamos la necesidad y la comunidad, usamos técnicas moleculares para hacer esos estudios? Que, a veces, no coinciden con lo que ya se ha explicado. ¿Por qué no coinciden? La ADN, obviamente, no bien. Bien, en muchos casos no coinciden, sencillamente porque la muestra fue identificada malísima. ¿Por qué no coinciden? ¿Entienden? ¿Cómo se hizo la filogenia molecular de preholtalitinos? Comprando preholtalitinos en Estados Unidos, desde viveros profesionales. Entonces, parece un método simple. Hace poco, que estábamos teniendo un caso, justamente, genético, de un grupo de preholtalitinos naranja, pero, bueno, en realidad se meten en Internet a ver cosas, yo me topo con uno que está vendiendo, vendiendo plantas de este grupo que vende a la semilla. La vende en Internet, la recoluzo por semilla y la vende por Internet. Y, caso raro, clarísimo, hay que ver el tipo esculoso, y entonces indica cuáles son los padres de la planta que él vende. Él vende preholtales endotráticos, y él, por la mamá, y la por la mamá. Interesante, ninguna de las dos son preholtales endotráticos. Son dos plantas que pertenecen a dos especies diferentes, que han sido cruzadas para ser un híbrido, que él vende ahora como preholtales endotráticos. ¿Qué le pasará a este? Que terminará en el banco genético de algún genetista que lo usa para decidir la historia de la historia de Costa Rica. Evidentemente se equivocan. Bien, nosotros tenemos un pasado glorioso, y Costa Rica, y espero que el libro oficialice, a ese millenpark ha rescatado como un valor nacional. O sea, el primer botánico moderno, en ese sentido comparado con lo que hace Naya Fernández, que en ese momento antes, Yo conozco que ese es el Senor Inglés. Y este Senor hizo toda su carrera, bibliológica, un tipo de Costa Rica. entonces nosotros a menudo aquí en Costa Rica celebramos grandes o pequeñas glorias pero nunca se celebra el ingrés y el ingrés no fue costalicense de nacimiento pero su obra es solamente así como ven, el entusiasmo no ha pasado cuidado sí, sí, sinceramente debería yo darle la palabra a Carlos que sabe más que yo de este tema pero sí, él tuvo relaciones tanto con los fracciones porque era un bebé porque tenía que llegar a lugares donde no había facilidades y para llegar a estos lugares a menudo se apoyaba gente que estaba creando, ampliando la frontera del país y entonces, en verdad, también trabajó si lo fue, creando una empresa que estaba construyendo una carretera que estaba construyendo las carreteras porque era el presidente de esa carretera y tuvo relaciones, y tuvo muchas relaciones como es imaginable, por ejemplo, la alemana porque probablemente le quedaba más fácil pero, decimos, en la biografía la última palabra que tuvimos que hacer en los librones también explica mucho de esta relación lo cual dice, una vez más cómo hacía trabajo hasta encontrar el tiempo de escribirse en la logia más o menos mientras tanto la siguiente simpatía es cierto, es cierto a un punto, como comentaba aceptó una posición comercial que no tengo de su trabajo para dar un ejemplo que es que se vive por sus arenas del material de barco hasta Europa y hasta el Perón para la gana y para eso que se le piden de la fía con 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 la fía que se sabe con la fía con la fía debe ser un gran con mi todo que se sabe que no hay que no hay de hecho, en el momento de máxima furia, locura, y Carlos comisionó a volar y imaginar a uno de los mejores deportistas de este país, entonces el señor volar, se dice, no puedo ir para mirar lo diferente de cómo salió detrás y imaginarlo pero esto también es lo que decía Carlos de la pobreza, es una cosa interesante porque, ustedes han visto la calidad de estas demostraciones, por mucho tiempo lo sabemos por cierto, él no pudo ocultar con el microscopio, lo sabemos porque a través de las cartas que se cambiaba como un capitano de marina estadounidense, con su gran amigo que la contó, llegó, él le comenta que a un punto, como él trataba con la poca plata que tenía de enviar un poco a su hermana que tenía también en Estados Unidos, a un punto la hermana que recibió la plata que no le dio, y entonces entonces, piensen bien, bien, con esta plata tal vez me puedo comprarme el microscopio, ¿cuál significa? además, muchas de estas cosas leímos ojo desnudo, nosotros usamos estereoscopios de la marca Light, best in the world, y si hay veces que uno no logra diseñarlo a setenta o mil y si hay una conclusión, decimos, estereoscópica de una cámara lúcera, le cuesta un entender los detalles, en el ejemplo Lepantes, que se ven extraordinariamente diversos de costa dentro, en los botánicos clásicos se han usado, decimos, como uno de los órganos importantes para recibir las especies, un microorganismo que está pegado a un órgano pequeño, sobre Lepantes mide cinco milímetros, tiene un laberro que puede venir un milímetro y pico, y en este laberro está un apéndice, que puede venir una fracción de milímetro, ahora, gracias a los estudios que publicó Mario Blanco, sabemos que este apéndice sí tiene un papel fundamental en el sistema reproductivo de estas plantas, que se organizan con insectos que se agarren de esta apéndice y tratan de copularlo, entonces, el apéndice sí es importante, es decir, los botánicos clásicos los supusieron, los botánicos modernos muestran que es cierto, pero los ordinarios es que ver siempre el apéndice, y como no podía dibujar a desprendiendo el laberro, que es dificilísimo hacerlo bajo el estréscópico laica, entonces, no desprendía el laberro, daba vuelta a la flor y lo enseñaba desde atrás para que se pudiera ver como es decir su laberro. Ahora, al final, ¿por qué diálogo lo hacía? Yo le respondo, lo hacía porque sabía que era un órgano taxinómicamente importante. Por esto que le insisto sobre la modernidad de la humanidad. Que uno podría liquidarlo como un grande recorto, no, en tres vino Costa Rica con un proyecto científico, un proyecto científico que para aquella fecha no se había intentado en ningún lugar del mundo y que Costa Rica todavía no lo ha hecho. ¿Qué digo? ¿Sabe cuál es la formación que tenía él? Esta es otra parte, es decir, medio oscura. Por las cartas que él escribe como su relación con lo reconocido por los años que era José Rájima, nosotros suponemos que Andrés no tuvo formación formal. Porque se le siente, en su relación con Rájima, como una especie de, no una relación entre pares. Aunque al final de su vida, corta la idea científica, Andrés empieza a desiludirse del hecho de que Andrés no publica todo el trabajo que le hace. Andrés, le comentando que se publicaron ciertas especies basadas de la historia. Andrés identificó una cantidad de géneros que no se conocían y le escribía a Rájima. Y le decía, esto es nuevo. Cuando él recolectó la primera trebolla, que después alguien le explicó como impresionante su honor, él le dijo a Rájima, este es un género cercano a Serginia, pero es distinto. Y tiene estos carácter con todas las descripciones, los diseños, los explicados, aquello es un golpónico. Pero decimos, si alguien hubiera, digo, no interpretado la manera de Andrés, solo leído la manera de Andrés, agarrado y publicado, sin ni verlo. Entonces, probablemente la vida de Andrés hubiera seguido a presentar el sexo, el sexo, el sexo, el sexo, el sexo, el sexo. Bien, para terminar con la pregunta, no lo sabemos. Entonces, tenemos indicios varios que nos indican que frecuentó en el otro, en los centros étnicos científicos que tenían que ver con la biología. Y decimos, su capacidad, su dominio de la terminología botánica, su dominio de la ilustración, evidentemente, si dicen algo, decimos, no era seguramente un hombre privado de la formación. Pero, no hay registro alguno que nos diga a su dominio. Muy bien. Muy bien. En la mitad del siglo XVIII, Germán Mendel es el último de una gran dinastía de cultivadores, agricultores y botánicos alemanes, especialistas en palmas. Wendland, de hecho, publicó más de 430 nombres en Alcácer y en varias otras familias. Entre ellas, distribuó una bella bolomera de Costa Rica, alegría divina. Estando aquí en el país, también distribuó orquídeas. Raiglund, de hecho, publicó muchas orquídeas, más o menos de Costa Rica, se conviene que recolectó en Guatemala y en Salvador. Esto es, en Uniones. A él, después, dedicado el primer humor específico de palmas, Wendlandiela, con Wendlandiela Fúñez. Y el último reconector, decimos, de nombre que visitó Costa Rica durante este periodo, es Friedrich Karl Lehmann. Lehmann fue cónsul honorario de Alemania en Colombia, que lo vivió por muchos años. Aquí recolectó unas cuantas orquillas. Entonces, entre ellas, una bendísima más de valle, una de varia carrera en las piruices del volcán y del sur. Al final del siglo, la exploración botánica del país cambia de manos. Esto, gracias al esfuerzo que hace el presidente Fernando Soto de modernizar la educación del país, fundando el Colegio de Costa Rica y el Colegio Nacional de Señoritas. Y, para poder hacer esto, también contrata algunos profesores que vienen de Europa, los cuales formarán, decimos, el núcleo de la Ciencia Nacional de Costa Rica, fundando pronto el Instituto Físico y Tecnográfico. Estos esfuerzos, por lo que se refiere a las orquillas, por lo menos, empiezan con la llegada de un señor que se llama Úrsted, en 1845, de 1845 a 1848, visitó a Centroamérica, aparentemente llega a Costa Rica en 1846, recolecta en la costa pacífica, en el valle central de Costa Rica. Úrsted, técnicamente, es un naturalista y, como botánico, será nombrado titular de la Casa de Botánica, solamente después de su regreso en Copenhague, de América Central. Es un especialista en acantácea, en biácea. Publica, también, en Uteneriácea y Iresinácea. En Costa Rica, también recolecta, entre otras cosas, el tipo de las amias, amia cumminata. Y recolecta una gran cantidad de orquídeas, también. Estas orquídeas, aquí es una lista de las orquídeas descritas en base a su recolecta, que vienen de Costa Rica, serán descritas por el profesor Reichenbach, que también le dedica el libro Tercetera. La saga de recolectores botánicos en Costa Rica sigue con Josef Barsrit, un polaco. Barsrit recolecta en una cantidad de países, no solamente en Costa Rica, y, de hecho, recolecta en una cantidad de familias de plantas. Hay algunas, las indicadas, hay más de 25 familias más de plantas. También, en Costa Rica, Barsrit descubre una linda calatea, y una gran cantidad de orquídeas, que también, nuevas, que también serán descritas por el profesor Reichenbach en Hamburgo, el cual también le dedica el libro Parcicela. En orden del tiempo, sí que estamos todavía en el Museo Nacional. Estas son las figuras de las que estamos hablando, Bittier, Colegio de la Ley, Puesto de Dulce, Pago del Cleo, sobre todo una generación de científicos botánicos, que, es decir, constituyen la verdadera botánica del resto. Sin embargo, entre Lehmann y esta ley, entre la mitad del siglo XVIII y el siglo XIX, hay, hay, sin embargo, algo que queda ahí básicamente escondido, en las piezas de la botánica nacional. Y es un espectáculo medio oscuro, que es de la Costa Rica, en 1970, de hecho, aparece una especie de orquíde, que se publica en el capo electrónico, que es el número más importante de él. Y ahí, el Profesor Raiden lo obtuvo en el que dice Ingrés. No estoy seguro que la foto corresponde, pero sí, un estelístico es esta. Y Raiden, la textualmente, indica que esta planta, pues, descubrió, en Costa Rica, este señor Ingrés, es que la planta fluvió en algún botánico de Emburgo, en 1970, lo cual indica que la señora Ingrés, este misterio del señor Castanlú, que es de Ingrés, debe haber estado aquí, por lo menos, en el siglo XIX. El año que sigue, en el siglo XVII, aparece en nuevas cuadras de Puerto Rico, empezando con... Es que yo tengo un pollato, pero no puedo responder a este objetivo. Con un pico centro de traduceras, que describen, junto, Ingrés y Ardua. Buenas tardes. Entonces, debemos hablar de Ingrés, básicamente, debo confesarle que Ingrés, me ha tenido, a mí, o a mis amigos presentes, nos ha tenido ocupado por tantos de aquellos años, que he tratado de diseñar una conferencia que quedara entre los límites de tiempo previsto, y no lo he logrado. Así que, probablemente, la cosa va a extenderse un poco más. Pero me quedaba difícil hablar de este señor en un tiempo demasiado largo. Bien. Ya que hablamos de Ingrés, las orquídeas han sido el centro de la vida y de la obra de Ingrés. y, según lo he hecho, un espacio muy rápido, por todas las tres orquídeas. En la zona de Ingrés, en la zona de Ingrés, en la zona de Ingrés, en la zona más alta esta. Costa Rica tiene, decimos, más orquídeas que los otros países del área, y esta excepción, decimos, se nota también, o hasta más, si vemos, en términos de índice de diversidad, Costa Rica sobresale con respecto a todos los otros países del mismo centroamericano. Esto puede ser en larga medida debido a razones, decimos, biológicas. Pero es, en parte, también, el resultado de un esfuerzo mayor que se hizo en Costa Rica para conocer la forma del país con respecto a otros países. Y, después, siguen, publicidad muy graciosa, una de las excepciones de un país en Costa Rica. También, indica, Arájepa fue descubierto aquí por Ingrés. Sigue, parcial de Arájepa y Ingrés. Arájepa indica que el nombre fue escogido por Ingrés. También, la variedad de los siglos de Ingrés, Arájepa, descrito de un género, basado en la Recoleta de Ingrés, que dio Siguequintia, con Siguequintia suaves, que no es esta, es Siguequintia fimbriada, sin embargo, ella también está basada en una Recoleta de Ingrés de algunos años más tarde. Y, en 1872, todavía salen algunas nuevas orquídeas, se han comunicado en el cano de Ectrópico, de Cartiamena, descrita siempre por Ingrés y Grae, en la Recoleta de Ingrés. La patronalia burde, es decir, descrita en la hora, se conoce como un grío burde, y no está dicho como carne de gato. y después siguen, se completan un lácteo, hoy producido como pepestina láctea, y al final de año, dos especies de pléodotales, hoy reducidas y suministra de otras especies. En el 73, 74, salen unas pocas más especies de Porta Rica que están presentadas por el Ministerio de Lucinio, unas Brasiclorops. Quiero que noten, donde André habla, la palabra son suyas, que se escribió con Luke's Eye, el investigador. Reigenbach, progresivamente, caracteriza a este señor Ingrés como un hombre de límites, un entendedor muy atento. Este mismo año, se publica la...